En tiempos violentos Reciba las amenazas que reciba, no pienso renunciar a mis principios humanos Eligió el camino más difícil Me niego a creer que este pueblo solo pueda resolver sus problemas de una manera violenta Y desafió Todo lo establecido Las calles están llenas de pintadas contra usted, Tarancón al Paredón No será la primera vez que tengo que salir huyendo José Sancho Tarancón, el quinto mandamiento Muy pronto, estreno en la uno